Hola. Vamos a ver cómo tener un año gratis de un software potenciador de imágenes que le ayuda a ampliar las fotos pixeladas sin perder calidad. Al usarlo, puede ampliar fácilmente imágenes por 40 veces el tamaño original, o puede aplicar efectos de dibujos animados a las fotos en su galería y reducir el ruido en la foto sin perder detalles. También puede eliminar el ruido de las fotos para mejorar la claridad y definición de la imagen con un solo clic. Usted vaya a esta página. Aquí puede introducir su correo. Luego iremos a nuestra bandeja de entrada a ver los detalles de nuestra licencia. Copiamos este email y esta contraseña para luego utilizar cuando instalemos el programa. Vamos a ello haciendo clic en el enlace que hay un poco más abajo de la contraseña. Tardó como 4 minutos en instalarse todo, ahora clic en autorizar. Introducimos los datos que nos enviaron al correo electrónico. No tenemos que poner nuestro correo de toda la vida, sino el correo que nos han enviado al correo, ¿entienden? El que acaba en FAB. Pues ya ven que tengo programa gratis hasta 2024. Espero que ustedes hayan llegado pronto a la oferta. Bueno, pues aquí vemos todas las opciones disponibles con inteligencia artificial. Además, tenemos la explicación de cada cosa en español. Podemos agrandar imágenes una barbaridad. Eliminar defectos de movimiento y enfoque. Colorear imágenes en blanco y negro. Ampliar dibujos sin perder detalles. Eliminar el ruido. Perfeccionar fotos para que parezcan hechas con una cámara profesional y por último podemos convertir en dibujo cualquier foto. Vamos a probarlo de agrandar. Es muy fácil, cargamos la foto. Aquí vemos el tamaño original y a la derecha el de salida. En la parte derecha se cambia el tamaño. Viene por defecto el doble, pero podemos elegir por 4x8 o elegir personalizado, donde podemos introducir el tamaño de pixeles exacto, así como otras opciones de eliminación de ruido, difuminado, brillo, saturación y contraste. Tenemos otro modo de vista previa para apreciar mejor el antes y el después de la ampliación de la foto. Y también es posible cerrar la vista previa para ver los archivos cargados, pues podemos tener muchas imágenes para que las trabaje en lote con un solo clic. En este botón azul se eliminan las fotos que hayas marcado. Nos queda por repasar el modelo de inteligencia artificial que se puede cambiar por otros. Por ejemplo, pondré anime. Se tiene que descargar complementos. Son 9 módulos, así que siéntate y espera. Con el modelo anime se ve incluso mejor, usted pruebe. Vamos a comenzar ya el proceso. Para guardar en el mismo sitio que la original marque origen. Luego yo he puesto la calidad al máximo, en 100. Y el formato de salida JPG. Ya tenemos nuestras imágenes ampliadas. La ampliada se ve mejor incluso. La diferencia es brutal. Bueno pues hasta aquí el regalo que os traigo hoy. Espero que os haya gustado.